¡Holitas! ¡Holitas! ¡Saludos! Ahí están. ¡Holi! ¿Cómo están? Bonita nochecita para todos y para todas. ¡Saluditos y saludotes! Oigan, ahorita vamos a probar lo de ese torneo que me dijeron la otra vez que no jugué. A ver, vamos a acomodar. Ahora sí, activamos el bolsito de una. No, porque eso es malo. La última vez que lo hice se apagó el stream. ¡Saludos para Jesus! ¡Para César! ¡Saludos para el Rodolfo! ¡Saludos para Alex! ¡Para Giovanni! ¡Para Jesus! ¡Para mi Alex! ¡Mik! ¡Aguilor! ¡Jonathan! ¡Saludos Demian! ¡Marquitos! ¡Saluditos! Muchas gracias por pasarse el stream. Besotes para todos y para todas. Vamos a jugar un Search and Destroy. Déjenme... Acomodo esto porque... El audio, ya ven. Ahí está. No, otra vez. Espérense. Que se me va el audio. Como retrasado. O sea, ustedes lo escuchan bien, yo no. Ya, ya está. ¡Listísimo de París! ¡De París! ¡De París! Oigan, perdónenme que ayer no hice stream. Es que no fue mi culpa, amigos. Yo iba con todos los ánimos del mundo el día de ayer. Y se me desprendió mi uña de mi dedito. Me duele. ¡Ya activé el bot! ¡Saludos, José! Muchas gracias por esas 50 estrellotas. ¡Ah! Es muy fósforo. Corazoncito, corazonzote para el fósforo. Bueno, déjenme rápidamente, velozmente, fast. Fast, fast, fast. Espérense. ¡Saludos para Cristian! ¿Cómo están? Muchas gracias por pasarse el stream. Ya saben, los que quieran sus saluditos, comenten de dónde son. De dónde los están viendo la nochecita de hoy. Saludos desde Chipre. ¡Mi Steve llegó temprano! ¿Qué es esto? El fósforo se rifó con 50 estrellotas. Nunca pude nada mi fósforo. Siempre veo a las estrellas así nomás. ¡TQM mucho, fósforito! De donde sea que seas y como sea que te llames. Ah, bueno, o sea, tu nombre sí lo sé, es fósforo. Pero bueno, pero bueno. Ay, no, qué tonta soy. Era por acá, por acá. Sí, amigos, entonces por eso ayer no hice stream. Porque como jugué fútbol, jugué mi primer partido. Y ya valió, amigos. Ya valió. Fue mi primer partido del torneo y ya valía, amigos. Todo porque es que traía acrílico en mis uñas. Es la primera vez en mi vida que tengo. ¡Ay, me espanté! ¡Eso no manches! Me va a dar un infarto con mis alertas. Y eso que están todas pedorras. ¡Muchas gracias! ¡Ojo! ¡Ojo, piojo! ¡Ay, muchas gracias, Ramón! ¡Un besote enorme para el Ramoncito! ¡Gracias, gracias por el apoyo, pollo, crack! ¡Besos con 10 estrellotas! ¡Besos enormes! ¡Yo siempre estoy desde las sombras caras saliendo con cuerdas! ¡Ya siempre estoy! ¡Ojo! Entonces, ¿siempre está mi Steve? ¡No, hombre! ¡Muchas gracias a Ramón! ¡Corazoncito! ¡Corazonzote! ¡Muchísimas gracias! ¡José también! ¡José! ¡Yañez! ¡Muchas! ¡Yañez! ¡Yañez! ¡Muchas gracias por esas 99! ¡Corazoncito! ¡Corazonzote! ¡Y mi Steve preciosísimo! ¡Corazoncito! ¡Corazonzote! Vamos a empezar ahora sí, que ya me tardé ¡Saludos para José Alberto! ¿Se no se te olvida que tu micro está prendido? ¡Ay, gracias por el recordatorio! ¡Saludos para Brandon! ¡Para Isaías! ¿Qué hice mi viejito? La de calentamiento Vamos a empezar con un calentamiento ¡Ay, no sé si salga a buscar y destruir o no! No, sí, vamos El que persevera alcanza Persevera alcanza Algo así es ¡Tiri, tirim! ¡Sí! ¡Dice Marquito! ¡Ahí vaso de yogurda y like! ¡No! ¡Pero ya se me acabó mi agua! ¡Se me olvidó servirme más! ¡Miren! Traigo nomás un chorrito Ahí se ve ¡Eh! ¡Qué difícil decisión! Yo digo que hack ni ya ¡Saludos para Steve Obey! Saludos para Jero Hernández Recuerden los que quieran saluditos Pongan de dónde son Porque así cuando volteo al chat Es más fácil Así que volteo y digo ¡Ah! Este quiere saludos Porque luego comentan otras cosas O están en otro chisme Y no sé si quieren saluditos No sé si ya los saludé o no Entonces por eso les digo Lo de que pongan de dónde son Y así Veo un país y digo ¡Ah! Es que quiere saluditos Es que quiere saluditos El máster Ya empezó La primera hora de calentamiento Así es Así es mi Pedrito ¡Saludos a Wilfredo de Guatemala! Julio de México Dice Mi máster Preciosísima Saludos Dice Primer comentario Dice ¿Jugarás a PES cuando salga? No suena mala idea Bro Y había un braille Yo mejor me agacho Se va a asomar Sí se va a asomar No creo Ramón Méndez se rifó Con 50 estrellotas ¿Pero había alguien aquí? Gracias Ramón Por esas estrellotas Máster Un besote enorme Crack Crack de cracks ¿Dónde murió? Murió en medio No No sé qué es sniper Ya te vi Uy como no le di ¡No! ¡Qué tonta soy! No bro No ve No está estantando No ¡No! Me desplanto Por mencísima No hombre Empezamos excelente Pérez Cesar Se rifó con 10 estrellotas Hola Saludos desde S Saludos Pérez Cesar Saludos para S S S S España ¿O qué? O S S S Un lugar misterioso Bro ¿Va a salir por aquí? ¿No? Ah sí se escondió Bro Bro Escucha a alguien No manches ¿Dónde está? ¿Cómo no se murió? ¡Bro! ¡No! ¡Le di en la pata! ¡Le di en la pata! No manches No puede ser ¿Cómo le fallé tantas de espalda? No manches Oh no Oh no Saludos Eduardo Desde muy muy lejano Dice Muchas gracias Ay no sé si ya apareció La alerta De José Álvaro Muchas gracias Por esa 75 Corazoncito Corazonzote Crack No mala idea A ver Me llevo la del EQ Vamos a ver Si al menos Esta me da un poquito De manos Bro No me voy de aquí Me voy de aquí Me voy de aquí Ay logré plantar el bro Bro vas a morir Vas a morir Marco cruza la milla Si no es suerte No Ay que No manches Bro Le hizo colateral Casi me la hacía yo Casi me la hice yo Pero no Nada más llevo 0 kills Ah no manches Empezamos Excelentísimo Muchas gracias Elio Islas No Ya ven Por eso siempre empiezo Con un hardwood Si empiezo con B y D Soy muy mala Uy No eres una Puerquísima De primera No No tocas Esa espátula Me mató con la espátula No se vale Ya valió Otra vez nos la van a desactivar No la hubieras lanzado bien Vato ¿Por qué no se detuvo a lanzar la granada hacia B? Saludos para Chile ¿Quién dice? Ah ya no vi Chile Jorge Eduardo Saluditos Buster Muchas gracias por pasarse al extremo amigos Y muchas muchas gracias a todos los que dejan su dedazo arriba Sumen corazona Sumen perra Sumen risa Se les agradece de todo Cora Nosotros somos full rush Van a estar en B seguro Sí, está venido Ah, qué buena Buenísima Saludos para Molina Humberto Saludos para Julián Sepa su cantón Pasú cantongas Pasú cantongas Cantongas A ver Llevamos dos kids Bueno, es la primera No importa No pasa nada Ahí se ve un láser, bro Ya te vi, Master Ya te vi, asómate Ay, dejen algo Ah, ¿es ese? Ay, Benjamin Muchas gracias, pues Tengo que esperar a que se me caiga la uña Es que se me, se me levantó la uña Eso fue lo que me pasó Entonces, no puedo hacer nada Tengo que estar descalza todo el tiempo No puedo usar zapatos Ni calcetas, ni nada en absoluto No voy a ir a rushar Porque si no vamos a ganar Y llevo bien poquitas kills Escucha kill, bro Bro, dejen algo ¿Verdad que no hay nadie? Se fueron para la B A la B de baboso Mira, puntitos de mina trampa Para eso sí soy buenísima A ver si no se me puede ¿A dónde croc? ¡Yo la quiero! ¡No! ¡Dámela a mí! ¡Sí se la robé! ¡Qué buena! Para al menos hacer puntitos de bombita ¡Muy buena, amigos! ¡Muy buena! Size hizo lo que se pudo Estuvo bien el calentamiento Hace mucho que no empezaba jugando con B y D Con buscar y destruir No salió tan mal No salió tan mal ¡Saludos para Ale, capilla! ¡Qué buena, qué buena! ¡Gigi, mi mariquito es preciosísimo! Y amigos, los nuevos por acá Que quieran dejar su preciosísimo follow Solamente deben de darle click al botón de seguir la página Si no les aparece ese botón Lo pueden hacer comentando en los comentarios El comando del notify Que es una exclamación con la bolita abajo Y la palabra notify ¿Qué dicen? A ver ¡Ah! ¡Misos son otros skills groupens! ¡Pensé mal! ¡Manos aplaudiendo, manos aplaudiendo, cara sonriendo! ¡Ah, bueno! ¡Muchas gracias, Benjamín! ¡Corazoncito, corazonzote! ¿Qué dicen? Soy nuevo, saludos para Jesus ¡Ay! Puse otra vez buscar y destruir Ya era una de hardpointcito Pero bueno Va Vámonos de nuevo al search and destroy Está bien ¡Acepto! Acepto, acepto ¿Qué dicen? ¿Qué les gusta más? La cos... ¡Ay! Pensé que puse mi micro ¡Ah! No, no, no Giovanni Chávez ¿Qué dicen? ¿Champs? ¿Están jugando por champs? No Tienen que estar todos Todos, toditos Todititos La cosca me gusta Pero siento que la DLQ es mejor Pero siento que yo soy bien mala con la DLQ Siento que la DLQ no nació para mí Y podrán creer que hace muchos siglos de los siglos Yo era fan de la DLQ Uy, hay gente ahí, bro ¡Sí! ¡Sí! Brian, tómala, Soriano Bro, hay alguien de aquí abajo ¡No! 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 Ellos sí juegan ¿Sí son cinco? ¡Ah, sí! Los del otro equipo Sí son cinco ¡Ah, sí! Se van a poner agresivos Se van a poner agresivos Pero lo que no saben Es que yo me voy a poner Campería Quieren ver, quieren ver Ya me la sé Se van todos juntos Se van todos juntos Se van todos juntos Juntitos Vámonos Adiósito, Gru A ver Si ahora sí se quieren asomar No, 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 no No, no, no No, no, no Está ahí, está ahí Oye Oh, ya lo vi No, como que no estés plantando No, ya bailé ¡No! ¡Y bro, me reviento! Que no se reviente el otro ¡Y qué buena, qué buena! ¡Rifados, rifados! Dicen, ¿ya jugaste el torneo? No, estaba viendo, pero te pone a jugar algo así de todos contra todos, ¿no? Ahorita le di click y me apareció algo así Yo así como de, ¡ah caray! ¡Ah caray! Pues ahorita lo vemos, ahorita lo juego Ya ven, ¡ay! Pero es hasta las 10, ¿verdad? Ah, bueno, todavía hay tiempo Todavía hay tiempo Hay suficiente time Y bro, ahora no le di ¿Será bueno rushearles? Fue comandarina ¡Bro! Se me atoró ¡Ah, qué buena! ¡Nueve estrellotas! ¡Hola, soy nueva! ¿Cómo funciona eso? ¡Ay! ¡Muchas gracias, Adriana! ¡Bienvenida! Un besote enorme Corazoncito Corazonzote Y eso de ser collab Pues te da una insignia de colaborador Te mete a un grupo exclusivo de Facebook Y además a uno de WhatsApp Y pues Es de gente chida hacer collab ¡Muchas gracias! ¡Adriana! ¡Miguel Alejandro Pinzón! ¡Adrianita! ¡Uy! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Pasucan todas, Master! Muy buena ¿Qué dice? Yo vengo a probar el modo torneo ¿Quieren probar el modo torneo? No sé muy bien cómo trata ese Pero Dice Quedé con mi Adriana ¡Ah, no es Adriana! ¡Es Ariadna! ¿Sí es cierto? Y yo, Adriana Es Ariadna Bro ¿Dónde están? Ya se reventaron a mi equipo Bro, ¿por qué pones un smoke? ¿Por qué? No está aquí dentro ¡Ah! ¡Bueno! ¡Mmm! ¡Ange de blandas flores! ¡Mmm! ¡Sanmo y contactos! ¡Mirro! ¿Qué? ¡Sniper! 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 No, bro, todo porque se me volteó la mira Es que ¿por qué se me sube la mira? No entiendo ¿Qué dice él? ¡Saludos, Edwin! Se me decepcioné Con el emote que Lo tendrá cualquiera El emote del torneo No lo he visto No lo he visto, mi estimado Vamos a rushearles ¿A dónde, Master? ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Dónde está aquí? Está por ahí ¡Para su casa, vato! ¡Ah, ya no tengo agua! Tengo una gotita Bueno, un chorrito me quedaba ¡Saludos a Ramoncito! ¿Qué dice? Pura maquia en el torneo No sé cómo es eso A ver, ya Dejen de hablar del torneo Que ya me dieron ganas De salirme de esta partida Y jugar el torneo Bro ¡Uy, no manches! Bro, ¿cómo le falle eso? Hazme el favor Bro, ¿y no me vio? ¿Me estás diciendo Que no me vio? Escucha un bro Abajo de mí ¡Bru, cómo le falle eso! No manches ¡Qué tonta! ¡No! ¡Ya nos van a ganar, bro! Mi equipo no hace nada No hace nada Dice, la DELEQ ¿No están los comandos? Ah, sí, es cierto ¿No está? Si ya la había agregado una vez Bueno, igual ahorita Se las muestro La DELEQ Bro, no se vale Si no me hago a todo el team ¿Nos llevamos la partida o qué? Gracias, Marlon ¿Será prudente por aquí? ¡Qué buena! ¿Por qué no le disparé? ¡No manches! ¡Muchas gracias, Osmar! ¡Saludos, Master! Dices, escucha rara tu voz Es que hoy amanecí muy rara Bueno, no, realmente sí Igual y se puede escuchar un poquito diferente Porque me enfermé también Traigo como que gripita o no sé ¡Ay, no! ¿Por qué lanzé esto? Bueno, ya Traigo como que mini gripita Pero me hubiera quedado de campera mejor Sí, sí, sí Vámonos, vámonos, vámonos ¡Sí! Gustavo Emanuel Serino Córdoba Hay que campearla así, ¿no? Edwin Lobos Esto va a valer queso Gol fin ¿Cómo no se va a morir, bro? ¿Cómo va a ser hit? Hazme el favor No, ya bailo No, bro Tienes al otro ¡No vi que se mató al otro, bro! ¡Qué buena! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Se la hizo! ¡Ay, miren! ¡Es MVP! ¡Ojo! ¡Ojo, piojo! ¡Qué buena! ¡Rifadito, rifadito al Master! Dice, hace falta más calentamiento Sí, no manches Hoy sí me la quise aventar así de primero Full B y de Full B y de A ver cómo me iba ahí Pues, ay, más o menos Más o menos ¡Ojo! Pobrecitos de los otros chavos Estaban jugando para champs Pero, ni modos, bro Tengo que ganar Estoy en stream, bro Vamos a darle like A todos nuestros compañeritos Que nos acompañaron Nuestros amiguitos del bosque ¿Quieren ver eso del torneo? Bueno, ahorita Todavía una partida más y ya Vamos a poner también Hardpoint Ah, bueno Salió firing Va, va, va Sí, sí Porque luego Botan por los mapas Bien pedorrísimos, amigos Nambra, amigos Y los novos por acá Que quieran dejar Su preciosísimo follow Y que aparezca La alerta del zoo Con su nombre Solamente deben de darle click Al botón de seguir la página Si no les aparece ese botón Lo pueden hacer Comentando en los comentarios El comando del Notify Es que siento además Que apunta bien lento Dice torneo Todos quieren ver lo del torneo Va, va, va Está bien Ya, esta última Y vemos cómo es eso del torneo Saludos Ronald Desde Dubai Dice Saludos para Dubai No, bro No, bro No le di No puede ser Y le fallé Tres, no manches Vas Azeljack Alejandro Eljack Ah, no Si se le iba a hacer Ay, creo que es igual que yo Jejeje Típico botcito Daniel Gutiérrez Dice, no te gustó la cosca No, sí me gusta mucho la cosca Lo malo es que de cerca La cosca no te ayuda mucho Bueno La configuración que yo tengo Puede que eso sea Churum, churum, churum Churum, churum, churum Salta, salta, salta Sin parar ¿Qué haces, bro? No nos va por las kills El bro Ala, qué buena Pero mira, si hubieras hecho eso Desde antes Te lo hubiéramos agradecido mucho No, bro Eso no se vale Lo hace porque sabe Que cuando ya queda poquito tiempo Y saben que no vas a desplantar Salen Nomás se fue por las kills Muy mal Muy mal Muy mal Y yo no me he hecho kills Bueno, vamos empezando Vamos empezando A su casa, bro A su casita Y ya no tengo misión Qué buena Qué buena, qué buena, Master Saludos, Pamigela Preciosísimo Se pasa la del EQ Ay, esas sí De verdad no están los comandos Bueno, ahorita Que termine esta partida Pongo la clase Acuérdenme 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 Porque se me va la onda Soy la falladas 3000 A partir de hoy Díganme La falladotas 3000 Ah, plantaron en B Bueno, puntitos De puro trophy Ok, ahí está Aquí a la izquierda No, qué tonta, bro Yo me regalé Me regalé Saludos para López Eliud Recuerden los que quieran Sus saluditos, amigos Comenten de dónde son De dónde nos están Guacheando La nochecita Deo Oigan Pero no Sí se me escucha Diferente la voz, ¿verdad? Andri Guerrero No 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 ¿Para qué a mí? No manches Ya me había visto Pensé que le estaba Disparando a alguien más Bueno, no importa No importa No importa Porque mi equipo Se la rifa Ay, me toqué mi dedito Saludos a Kevin De Guatemala Saludos a Anielo López Para Monterrey Nuevo León México Chris Charles Saludos para Mexicali Brian Saludos de CDMX Y Stapalacra Dice Saludos desde Tangamandapio Yo viví en Tangamandapio, bro Ya solo les queda uno Sí se la hacen Ah, qué buena, bro Puro Sniper Pro De mi equipo Saludos Michael De Venezuela Dice Saludos para Venezuela Vene Venezuela Yo soy de México Del poderosísimo Edomex Para los que no me conocen León Bordon Muchas gracias León Por ese bonito follow Bro, se está quemando real Bro, escucho a alguien aquí En efecto, mi estimado Bro, cómo no se murió No manches No ¿Tú de dónde saliste, Matthew? No, no, no Ese macaco ¿Qué? Bueno Ya lo vio Es que todos en mi equipo Traemos Sniper No manches Quieren que me ponga arma ¿Sería prudente Ponerme arma? Saludos Aaron De México Michoacán Bueno Ahorita Ahorita Les vamos a reventar A reventar A remontar Bueno También a reventar Vamos a activar los hacks Miren, es que es apachurras Agachas aquí Izquierda, derecha Listo Se activaron Miren Voy a la velocidad de la luz Salta Súbete Ay, ¿por qué me copias? Si, es un copión de primera Amigo 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 Pero, ¿por qué? Ah Si, es un copión de primera Si, es un copión de primera Amigo ¿Por qué? ¿Por qué? Ah ¿Por qué? Ah ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, ¿cómo va a ser hit? No. Terrible, horrible. El otro está cubriendo atrás, ok. No. ¡Qué tonto! ¿Cómo te subes aquí? Ay, bro, qué bueno que no me vio. Si no, yo hubiera estado más que muertísima. Qué buena, qué buena. ¿Qué dice Miguel? ¿Cómo sigue tu pie? Pues hay más o menos. Ya no me duele tanto, la verdad. O sea, ya X. Ya no me duele como ayer. Ayer no podía ni caminar. No, amigos, no me recuerden el día de ayer. Ayer fue un día terrible, horrible. Terrible, horrible. Pero más que terrible y horrible, se los juro. Se los prometo. Va a estar ahí el... No me avisó. Como que me vio y dijo, ¡ah, caray, ah, caray! Por eso ese spot me encanta. ¿Qué? ¿Cómo no se murió? No. No. No, amigos, ayer. Imagínense. Fue mi primer partido del torneo de mi escuela de fútbol. Pues ya. Acá nos la rifamos y todo. Digo, perdimos. Pero jugamos chido porque mi equipo son muy cracks. Son muy cracks, son muy cracks. Metí dos goles. Y este... Y pues todo iba bien. Y happy, todo muy feliz. Y ya, ¡ay, voy a llegar a mi casita y hacer stream! Muy happy, happy. Happy, happy. Y... Entonces... Voy de camino a la escuela. Después del partido. Para ir por mis cosas. A Locker. Y... De repente me empezó a doler mucho mi pie. Y fue así como de... ¡Ah! Me está empezando a doler. Y dije, no, no voy a aguantar irme. Y dije, no, no me voy a aguantar regresar a mi casa. Y pues dije, no, pues ya mejor pido un Uber porque si no... Me voy a quedar a medio camino. Y este... Y ya. Pues lo pedí y todo. Y bueno, mi casa está muy, muy lejano de mi escuela. Entonces... Pues ya, o sea... Fue así como de... ¡Oh! O sea, sí, se dolió un poquito el Uber, ¿no? Pero... Pero pues ya me sentía bien mal. Y dije, bueno, ya no pasa nada. Hoy elijo ser feliz. Y bueno, ya. ¿Qué más podía pasar, amigos? Pues yo estaba feliz de la vida. Que ya iba camino a mi casita. Para hacer stream. Y de repente, amigos, no. O sea, el dolor de mi pie empezó a ser un dolor insoportable. Un dolor inhumano. Ay, ahí hay un láser. ¡Sómate! ¿Se sume tantito, bro? No, no voy a venir de aquí. ¡Qué mensa soy! ¡Qué mensa soy! Y este... ¡Ay, qué buena! Y me empezó a dar un dolor insoportable. Y, amigos, luego cerraron la carretera. O sea, cerraron la carretera y no había paso. Porque se había volteado un tanque de gas. Entonces cerraron y no había forma de llegar. Afortunadamente, el Uber se puso pilas y se logró desviar antes. Se fue por el paso del Mexibus. Ahí sí podían pasar. Y se fue por el Mexibus. Y ya este... Bueno, para los que no saben qué es el Mexibus. Pues es un... Ah, un carril exclusivo de... De un bus. Es un carril exclusivo. Y pues ya ahí este... Se pasó. Pero no, amigos. O sea, a donde fuera que fuéramos... Estaba el tráfico horrible. Horripilante. Avanzaba lentísimo. O sea, de verdad... Ay, pensé que estaba atrás. Yo pensaba que me iba a hacer dos horas a mi casa. Y no, me hice como tres horas y media. Si no es que cuatro horas estoy casi segura. Entonces... Este... Pues llegué... O sea, imagínense. No tenía ni pila en mi celular. Lo peor de todo. Yo estaba en el Uber así. Mirando a la ventana. Todo el tráfico. Y sintiendo mi dolor. Durante tres horas y media. Viendo el tráfico. Y sintiendo mucho dolor. No podía hacer nada. No tenía nada con qué curarme. No sabía ni qué tenía. Y es que el problema... No fue... Fue de mi pie. Fue que... Fue mi uña. Yo no sabía que me había... Que me había despegado la uña. Solo me dolía mucho. Y me salía mucha pus. Y pero un dolor horrible. Se los juro. Entonces... Pues ya, amigos. Llegué a mi casa. ¡Ah! ¡Ya perdimos! ¡No! Miren. Pésimo. Pésimo. Por andar contando anécdotas tristes. No, no, no. Pero bueno. Dice... Tere, fuiste al tiro de tu escuela. No. Dicen que estuvo bueno. Pero no sé. Solo vi videos. No tengo idea de qué lo ocasionó. Ni qué pasó ahí. Samuel Ortiz. Ni qué pasó después. Pero bueno. Miren, igual quedamos MVP. Muy buena, amigos. Nos la rifamos. ¿Qué es lo que importa? Vamos a ver lo del torneo. ¡Ay, amigos! Los nuevos por acá. Que quieran dejar su bonito follow. Y que aparezca la alerta del zoo con su nombre. Solamente deben de darle click al botón de seguir la página. Si no les aparece ese botón, también lo pueden hacer comentando en los comentarios el comando del Notify. Miren, aquí está esto del torneo. No le tengo que dar click más que en iniciar, ¿no? A ver, iniciar. ¡Ah! ¿A poco no tengo todo descargado? ¿What? Oiga, no tengo ni descargados los camuflajes. Ya entiendo por qué siempre a todos los veo como botsitos. ¿En qué momento? Ah, yo creo que era de la mini actualización, ¿no? Yo ni enterada. Sonido de alta calidad, de recursos, shalala, shalala. Ok, creo que sí está. Va. Y este... Ah, dicen confí de la DLQ, ¿cierto? Ahora sí se las paso. Aquí está la DLQ. Creo que esta es la que hace que apunte más rápido. Según yo, no hay una que vaya más rápido. Si hay alguna, pásenla. Por favor. Por favor. ¿Qué dicen? Saludos para Monterrey, a Kevin. Ay, amigos. No, y luego, ¿saben qué fue lo peor de todo ayer? Bueno, no. Es que... No, mejor no. Eso no les cuento. Eso es otra cosa que no. Geo se rifó con 30 estrellotas. Ahí estuvo, amigos. Ahora sí. Me dedicas un corazoncito. ¿Corazón sote en cara con monóbulo? ¡Geo! ¡Claro que sí! Corazoncito. Corazón sote, master. Param, param, pam. Dice, chulada de tus lentes. Ay, por ahí andan. Más al rato. Todavía no llegó la hora de ponerse los hacks, bro. A ver, ¿de qué consiste? ¿De qué consiste? Todos contra todos. Todos contra todos. Bueno, el torneo es todos contra todos. No sé cómo funciona este artefacto. ¡Me reventó primero! ¡No puede ser! Soy terrible, horrible. No seas tan campero. ¡Me la robó! Bro, ¿por qué se me va la mira? Yo, jajito. Gracias. Ay, bro. Deslízate. Uy. ¿A dónde, master? ¿A dónde, crack? Ok. Escóndete, escóndete. ¡No! Ya me reventaron. Bueno, vamos ganando. Vamos ganando. ¿A dónde? ¡Muchas gracias! Noe, Aguilera. Muchas gracias por esas estrellotas, master. ¡Ay, no! Me salió por atrás, bro. Ya me van a alcanzar, ya me van a alcanzar. Pilas, pilas, pilas. ¿Dónde está, bro? ¡Ay, qué tonta, bro! ¡Qué tonta! Todos traen la mag. Todos somos bien puercos. No, 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 no. Bro, ¿cómo no le di? ¡No! Bro, ya me van a alcanzar. ¿Qué tonta? ¿Qué tonta? Me vale. Me vale. Me vale. No, no se murió. Mandarina. Por andar de puerquilla. Tres, ¿a los cuantos? Ese es a los quince. Me faltan dos. ¿Dónde hay otro? Aparezcan. ¿Qué tonta? ¡Soy malísima! Bro, ya me van a alcanzar, ya me van a alcanzar. ¡No lo puedo permitir! Buena, buena. ¿Qué dice esa mag que está rotando? ¡Todos traíamos la mag! No manches, la mag y la CBR. A ver, ¿y luego qué gano? ¿Qué se hace en el torneo? ¿Cuántas partidas son o qué? A ver. Vamos a ver. ¿Se pasa la clase de la mag? ¡Claro que sí, Alan! Esa sí la tengo en comandos. Por si se la quieres pedir al botsirri. Ahí en los comentarios se la puedes pedir. Vamos a darle like. ¿Y dónde veo que he ganado? Ah, ok. Te dan recompensas. Y solo es el modo todos contra todos. ¿Quieres mejorar a Hito? ¿Quién es Hito? ¿Jugar? Ah, tienes que jugar cuatro. Ok. Entiendo, va. Ah, pero tendría que ponerme silencio. ¡No! No me dejó. Bueno, está bien. Saludos para Ángel que dice que se cumple de su mamá. En hambre, pásatela. Super Ángel y muchas felicidades a tu mamá. ¡Bro! Hace mucho que no jugaba en Rus. Ah, yo amaba este mapa. Yo lo amaba, amigos. Porque yo era bien campera. Se los juro que yo era bien campera. Dos. Uno. ¡No! No lo vibro. ¿De dónde salió? Yo era bien campera porque siempre me subía hasta acá. En Rust. Aquí. Y mira, desde aquí. Bien controladito. Ay, no, es cierto. ¡Ah! Vengo por ahí. ¿Qué tiene aquí? Hijo de tu mandarina. Te salvaste, pero no por mucho. Pero no por mucho. ¿Pero va a salir de aquí? No. Ay, me dejó. No, no lo maté. ¡Qué mala soy! ¡Asómense! ¡No! ¡No! ¡Ah, verdad! ¡Ey! ¡Ey! ¡Yo solo puedo campear! ¡Tú no! ¡Nu! ¡Nu! ¿Dónde está? ¡Nu! ¡Nu! ¡Ah! ¡No lo vibro! ¡Nu! ¿Y si uso sniper? ¡No! ¡No! ¡Tontísima! ¿Seguirá ahí el bro? No lo dudo. ¡Y! ¿Para dónde, crack? O sea, aparecen por aquí. ¡No! ¡Y! ¡Se puso la inmunidad! ¡No! ¡No! ¡Muérete! ¿A dónde, crack? ¡No! ¡No! ¡Salió por atrás! ¡Hijo de su mandarina! ¿Ese dañe no va a dar, eh? ¡No! ¡Me salió por atrás! ¡Como siempre! ¡Como siempre! ¡Ya te vi, ya te vi, ya te vi! ¡A ti también, a ti también! ¡No! ¡Ah! ¡Bro! ¡Solo dos más! ¡Dos más, dos más, dos más! ¡Dos más! ¡Por aquí habían dos vatos! ¡No! ¡Me van a alcanzar! ¡Me van a alcanzar! ¡Tenemos que ganar este otro, amigos! ¡Muérete! ¡No! ¡No lo vi! ¡Uno más, uno más, uno más! ¡Uno más, uno más! ¡No! ¡Un perro! ¿Por qué? ¡No! ¡Eso no se vale! ¡El perro es trampa! ¡Ah! ¡Se no cuenta como kill! ¡Es un servicio! ¡Uy! ¡Qué buen, amigos! ¡Ay! ¡Casi me alcanzaban! ¡Casi me alcanzaban otra vez! ¡Miren! ¡Qué buena! ¡A ver! ¡Según yo se deben de jugar cuatro partidas de este del torneo! ¡Se te le pasa confía de tus manos! ¡Dice el Gerard! ¡Hombre, Gerard! ¿Cómo crees? ¡Los voy a hacer perder! ¿Cómo creen? ¡Chiji! ¡Miren! ¡Marquitos! ¡Jorge! ¡Muy buena! ¡Set code! ¡Chiji! 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 ¡Llevamos dos! ¡Llevamos dos! ¡Vamos bien! ¡Ok! Vamos a darle la... ¡Ah! Pero miren, antes yo les recomendaría para que la aseguren más. No lleven... Lleven aquí silencio mortal, obviamente. Podrían llevar... ¡Ay! ¿Cuál será mejor de secundaria? Bueno, no. Al menos aquí yo me cambio a la... Aniquiladora. Yo digo que ha de ser mejor. La Aniquilator. Y aquí también, dejen, me pongo silencio mortal. No sé... Ay, si la purificadora... No sé, aquí la purificadora. La termita no creo que ayude de mucho. Conmocionador. Pues yo creo que así. ¡X! ¡XX! No sé qué pase cuando... Terminen las cuatro partidas. Yo me imagino te dan las recompensas. Pero pues vamos a ver. Vamos por la tercera. Vamos por la tercera. Dice, Tete, si quedas en el top tres. ¿Te cuentan como ganada en contra todas? ¿Como ganada en contra todos? No entiendo. ¿Ganado qué? ¿De qué? ¿Se ponte la mina trampa? ¡Ah! Sí es cierto. La mina trampa también ha de estar buena, ¿no? Muy puerquilla, pero... Pues sí. Sí ha de servir. ¡Sánchez! 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 Muchas gracias, Sánchez, Sánchez, Sánchez. Bro, espérate. A ver, concentration. ¡Ay! ¡Se quito, se quito! ¡Puerquilla! Tenemos que echarle ganas. Muchas gracias por sus bonitos follows a los nuevos por acá. Un besote enorme, cracks. O sea, esto es como jugar duelo por equipos, bro. Y no veo a nadie. ¿Dónde está todo el mundo? ¡Ah, la bestia, bro! Ponchito va ganando. Ponchito va ganando. Ponchito va ganando. ¡No, Ponchito! ¡No por mucho! Adiós, Ponchillo. Ya lo vi, bro. Me dejaste Ricardo Vasquez Estoy haciendo por aquí ¿A dónde Crack? No, no, qué tonta soy bro Ni con el Shark, con el Shark así va algo que eso Ay, perdónenme mi nivel de concentration Pero es que si no Vamos a valer que eso amigos, tenemos que esforzarnos Por ganar Torneito Ve todas mis vacas aquí ¿Cómo me va a matar bro? Estoy hasta el otro lado del universo Estoy hasta otra galaxia muy lejana Ve ¿Qué trae? La AK La AK La AK AK No, qué buena Seguimos ganando pero El que está atrás de nosotros Es nomás por una kill Así que no podemos confiarnos No podemos confiarnos Para los que van llegando Este es el modo del torneo O sea, es todos contra todos Es de torneo No bro, tengo otro atrás Uy bro ¿A dónde Crack? Seguimos ganando No más por una Se murió Buena, buena Bro, ya no se alcanzaron No Ya le falta una al otro bro No puede ser, no puede ser No, no, no A fuerzas bro No maches Por tantito Y nos ganan Por un pedito Y nos ganan No ma Ay Ay, no ma Por una amigos Por una No, yo pensé que ya la había perdido Buena, buena A ver, vamos a ver Ya nada más nos falta una Y listo Listo Listo, listísimo Ok, o sea El punto es que dicen que te deben de dar coronas No sé Diana dice Nueva seguidora Bienvenida Diana y amigos Los nuevos por acá Que quieran dejar su preciosísimo follow Y que aparezca la alerta del zoo con su nombre Solamente deben de darle clic al botón de seguir la página Si no les aparece También lo pueden hacer comentando en los comentarios El comando del notifí Vamos a darle like a nuestros compañeritos Bueno, al menos vamos a jugar las cuatro partidas Dicen que mientras más juegue más coronas te dan y eso Pero pues no vamos a jugar todo el tiempo esto Entonces Vamos a ver qué pasa cuando completa las cuatro partidas Dicen que no te tienen las manos En la última sí, eh Bro, este mapa La última vez que lo jugué fue hace un millón de años Muchas gracias, Johnny Muchas, muchas gracias Un besote enorme Gracias, gracias por esas estrellotas Corazoncitos Corazon soter ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo? ¿Me llevaré Sniper? Ángel Gabriel Velázquez ¿Qué tan bró? Bro, si me alcanzó ¿Me la juego con Sniper o no? No, 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 mejor no Si no vamos a valer queso Aquí hay mucho camperillo David José Fernando Agilapeno Muy bien, bro Juan Santana Daniel Tor Gabriel Rodríguez No Es inmune, es inmune Uy No, bro Vamos a empates No puede ser Ok Concentración Concentración ¿A dónde, crack? Uy Bro, márate 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 Ya, buenísima, bro Ah, esta estuvo más rápida Esta sí estuvo rapidísima Y ya fue la última, ¿no? Creo No, a ver Que da Y viene ratísima Soy una rata de primera Soy una rata de alcantarilla Una rata de verdad A ver Recompensas Dice Gracias Ah Tengo que jugar más Ah, ya entendí Ok, aquí hay un marcador Mientras más coronas tengas Más Más va subiendo Saludos Ok, entonces tienes que jugar mucho, mucho, mucho Para quedar en el marcador De eso es lo que trata, me imagino Y cada que juegas las partidas te da coronas Eso es lo que entiendo Y acá las recompensas Te las va dando por tus coronas Tienes que llegar hasta 20 coronas Y te llevas el emote Ok, o sea Sería que me la pase todo el tiempo jugando esto Queda media hora Ah, lo puedes comprar ¿Puedes comprar las coronas? No, ¿verdad? Ok, ya entendí, amigos A ver, ¿cómo es el emote? A ver, veamos si vale la pena el emote No Quiero ver el emote Ok, lo chido de todo esto es el emote Por así decirlo Como la máxima recompensa Está chido, pero Ok Vámonos a multio ¿Quieren que siga jugando el torneo? No sé, yo digo que Que rank Yo digo que el rank está chido Dice, mira el correo Ay, ya no lo vi Creo que desde aquí se puede ver, ¿no? Ya entraste al torneo de los 1000 CPs Ah, no manches ¿Entré al torneo de 1000 CPs? ¿Puedes comprar otra partida y ganar una corona? Ya no entendí cómo es eso Dice rank, rank Sí, la mayoría dice rank Sí, porque está pedo Es que el torneo Es como si jugara duelo por equipos Nada más que sin equipo Solito Qué bueno Jugar con randoms es lo mismo Es lo mismo, mismito Saludos para... Ah, no Uso no Bueno, saludos para Tony De todos modos Dice, no lo juegues No lo merece No lo vale una TT Girl Bro Ya me atoré Hola, bestia, bro Estaban todos ahí Y si intento regresar a mi Locus Ah, es que da mucho hit Pero bueno Miren, ¿saben qué voy a hacer? Ya me voy a quitar el Karambit Y voy a empezar a jugar Locus con pistolita Antes hacía eso Cuando daba mucho hit Órale, si eres muy bueno con la escopeta, amigo Muy buena Saludos para Juan Matías Mi voz Esa es Mi voz Sí, me voy a poner la pistolita Ahorita me acuerdan Saludos para mi viejito Cruz Saludos, saludos Y muchas gracias, amigos A todos los que quejan su dedazo arriba O sumen corazona O sumen perro O sumen risa Me agarró en la mensísima Ojo Te juzgué, jorobascock Saludos para Fernando Gutiérrez Se lo reventaron Al Master Vámonos Activamos los hacks Que era agacho arriba, abajo Silencio Ah, no, me deslizo ya Voy a ver si trae trofilo Siempre me mata el mismo El de la Type Qué buena, bro Andrés Jiménez Muchas gracias, Andrés Por ese bonito follow Besos, Master No, no, no Saludos para Marquitos Que dicen Te veo más a ti Ahora Ahora, ahora No haga eso, compa Dicen Ese me apagó cero kills Bro, sí soy Gracias, Camargo Saben que ya no me voy a ir por ahí Ya me voy a ir por la izquierda Siempre Porque siempre hago la misma jugada Estamos guardando silencio Porque nuestro compañero Va contra dos No, justo al lugar Que no volteó con cuidado Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ya se remonta Se viene remontada épica Quien no me crea Pues es porque Porque es una mala persona ¿Por qué no vienen a B? Ya estamos en B Bien, a gustito Bro, ¿cómo le fallo? ¿Cómo le fallo? ¿Cómo le va a matar con mi escompeta? Ah, no es la MK Ay, no, bro No se vale Eso fue de puro churro Eso fue de puro churro No se vale Sí se la hace mi equipo Sí se la hace mi equipo ¿Nos tocó contra el parque real? Nah ¿O sí? No sé Qué buena Rifados Dicen hoy los dedales Los cambié Por perico Nah, no es cierto Estalco Estalquillo Es que es por lo de que Mis uñas me crecieron Quiero acostumbrarme A tener las uñas largas Y con los dedales No se siente Cuando la uña toca la pantalla Entonces Ya hasta que me acostumbro A jugar así Ya me pongo los dedales Otra vez Bro Bro, ya no hay nadie aquí ¿Dónde estaba, bro? Qué buena, qué buena Rifados Les dije que se venía remontada Y no me creyeron No me creyeron Saludos, Johansen Para Mérida Mérida Yucatán Yucatán Bro, llevo una aquí No manches Yo digo que ya no voy a jugar Mi idea ahorita Porque desde Antier Ando que desflipo Ando que desflipo Yucatán 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 Uy, ya plantaron Nada Oh, no O No Yucatán No hay nadie WTF WTF No manches, ese bro ¿Juega a la velocidad de la luz o qué? No se vale No, pobrecito Qué buena, qué buena Saludos, Huguito Saludos, Master Dice, remontan si como mañana lo harán las chivas A ver ya, nos ponemos pilas Para dónde vamos, no lo sé A dónde el destino nos quiera llevar ¡Apunta! No manches No sé por qué no apuntaba, bro Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Agárrala, agárrala Había otro, había otro No Ahí salió otro por abajo ¿Tú dónde andas, Jorobitas? ¡Córrele! ¡Córrele que sí llegas! ¡Córrele que sí llegas! ¡Hola! No manches, qué malísimo ¡Qué malísimo! ¡Qué malísimo! No, hombre, dice muchos hacks Muchos hackers, bro La neta, los del otro equipo son hackers No es cierto Porque luego van a decir que me invento cosas Saludos para Uriel Que dice, de grande Quiero ser como tú ¿Por qué como yo? Quiere ser tonto No, no es cierto Bueno Cuatro kills Cuatro kills no es de tontos Es de gente crack que... Que le dejo ganar, la verdad Yo me dejé Y así es esto Vamos a darle un hardpoint ¡Ay, perdíame que tu top! ¡Muchas gracias, Antonio! Por ese bonito collab ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Uh-huh! Ars Gelsen es nuevo colaborador ¡Ars Gelsen! Muchas gracias por ese bonito collab No sé cómo se dice tu nombre Pero bienvenido Corazoncito, corazónzote Sergio, saludos para Zumpango Se no te has bañado Hoy tampoco no Si hoy sí me bañé Me tuve que bañar, amigos No me quedo de otra Así pasa cuando sucede ¡Saludos para Jair! Jair Master ¿Quieren ver mi dedo? Ah, no, porque van a ver mis patas No, no, no No, no, no Bueno, eso está en Instagram Saludos, Emily Dice, quieres ser mujer Ah, es por eso Es por eso Es por eso, por eso ¿Se te costó sacar la skin del Michi? Sí, sí me costó Y me costó muchísimo Que me arrepiento Bueno, no me arrepiento Me encantó, la verdad, la skin Y el emote y el arma Todo está bien mono Precioso Miren, van a ver El poder de la Kilo El poder Miren, nos vamos a poner Tres, amigos Vamos por Nuke Vamos por Nuke ¿Les parece o no les parece? Corre, 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 corre ¿Dónde están todos? Todos se fueron para acá No manches ¿Dónde crack? ¿A dónde tan camperillo? No, 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 no Ay, apenas dan cinco, bro Vas a sana, Karen Ay, aquí vi una MAC No, no Dije, ya valí Ya valí bien y bonito Nadie arriba Muertísimo Lo malo es que tiene misiles, bro Mátalo ¡Cuárate! No Sucia, eh Sucia Me quería dar con cuchillito, bro Oh, no No Ya valió Bailiendo Que si yo Se intentó, amigos Hice mucho Mucho por hoy Y no lo vi Y no lo vi Bato, qué buena Eso me pasa por camperilla Eso es lo que me pasa por camperilla, amigos Nunca sean camperos como yo No es cierto, sí seanlo Ser campero es un estilo de vida No Eres una perca No ¿Por qué se me... ¿Por qué se quiera liste? ¿Cómo se llama? El joystick No Tradisculo, tradisculo Vámonos de aquí Vámonos de aquí Stuneada que dé Stuneada que dé Bro, ¿cómo que tienen el punto? No se vale Mátenlos, mátenlos Y se quedó un pedito Se quedó a un pedito Bro, le están regalando ese punto Y qué buena, qué buena Bueno, al menos ya no avanzó tanto Gracias, truestón Por ese bonito follow Bienvenido, master Master crack Mejor me callo Mejor me callo Mejor me callo Mejor me callo Trae escudo Excelente Vámonos Vámonos Ya sé, ya sé Ay, qué tonta Era más afuera Armó el arenas No sé ¿Por qué a mí? Sabía que iba para mí Saludos para Elian Cantun Catun, perdón Creo Vean, es un banque No sabe El aniquilator Seis segundos Son seis segundos Ay, no es cierto Ya vámonos al otro El aniquilator Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Entren, hijos De su De su mandarina Vamos a perder si no entran Bro, entren al punto ¿Qué les cuesta entrar? Ahí lo mataron ¡No! Corre, corre, corre Corre, corre, corre Sin mirar atrás Corre, corre, corre Por el borde No Uy, no, ya entró uno ¡Y! No puede ser, bro No puede ser ¡No! Ya aparecí bien lejos Oh, no Oh, no, no, no ¡No! ¡No! Bro, no veo nada ¡No! Bro, ya los empatamos No, ya no No, ya se sacaron a mí No, no, ya se sacaron a mí ¡Y! ¡Qué tonta, bro! ¡Qué tonta! No, no ganamos con este Bueno De que se puede, se puede No, ya se sacaron a mí No manches Pensé que no me alcanzaba la Stryker ¡Ay! ¡Qué buena, bro! Se logró, se logró Muy buena, muy buena GG GG ¡Ojo, es MVP ¡Ojo! Un fire, amigos Ese es el poder de la Kilo Y de la Aniquilator Oigan, ya tenía un montón Que no lo usaba ¡Qué buena, qué buena! Muchas gracias, amigos A los nuevos por acá Quejan su preciosísimo follow Sean bienvenidos Ya saben que pueden hacerlo Dándole click al botón De seguir la página Perdón, traigo gallos O también lo pueden hacer Comentando en los comentarios El comando del Notify Que es una desgramación Con la bolita Bajo la palabra Notify Que dice ¿Cuántos EPs vale esa skin? Ah, pues depende Si te sale a los primeros tiros Como a mí Casi, casi Que gratis Bueno, no gratis ¡Hola, bestia! Nos hicimos 40 bajas, bro Buenísima, buenísima Ya vieron Les digo Es que la Kilo está On fire On fire, on fire A ver, vamos a darle Buscar y destruir Lo que salga Lo que salga No me hago responsable Iván Casanova Muchas gracias, Iván Por ese bonito follow Bienvenido Y ojito, amigos Que ya pasamos las 2600 reacciones Son gas Muchas, muchas gracias De todo corazón Ya saben que me apoyan bastante Dejando un dedazo arriba Un men corazón O un men perra O un men risa Miren Está bueno el periquillo Amigos Para jugar No más le hacen así Y ya Es talco Es talco de bebé Sí Alex Barrios Según yo No es bueno Que lo utilicen Porque daña sus dispositivos Pero yo lo estoy usando Temporalmente En lo que me acostumbro A mis uñas largas Y es que ustedes verán No están largas mis uñas Ay, bueno Aquí traigo un acrílico Que ya me creció Pero no están largas mis uñas Pero me refiero a largas Porque yo antes Me las mordía Y Pues para mí Esto es largo ¡Saludos Ezequiel! ¡Kevin! ¡Saluditos! Bonita nochecita Master ¿Quieren? A ver Vamos a llevarnos la koshka A ver, a ver A ver, a ver Sí A ver si ahí A ver si ahí se está ¡Pablo! Corazoncito Corazonzote Dice Pablo Santay Ahora sí, amigos Modo tryhard activado O nos ponemos los lentes ¡Hala! ¿Pero cómo no le dices? ¡Santa! ¡No, bro! ¡No, bro! ¡No me puse la pistolita con mi Locus! ¡Qué buena! ¡Sobre lo que estaba atrás! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Tirin, tirin, tirin, tirin ¡Ese se me antoja un pollo rostizado! ¡Qué rico! Un pollito Pollito, chicken Gallina Lápiz, pencil Lápiz, pencil Pluma ¡Ay, bro! ¿Por qué te quedas parado? ¡Por qué te quedas parado! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Y no le di ¡Mátalo! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Rifado el Master de la Rus! ¡El de la Rus! Dice, ponte tu Locus Sí, sí, sí ¡Ay, creo que ya me la puse, ¿verdad? Sí, sí Ya está mi Locus Poderosísima No, amigos Es que la Locus y yo ya Ya estamos casados Ya tenemos algo Ya tenemos un compromiso O sea, Locus y yo somos inseparables Forever and ever ¡Ay, no! No te digo granada ¿Cómo me va a dar? Más bien, ¿cómo se la fallé? Está bueno Está bueno Dice, si ha jugado BR ¡Ah, sí, es cierto! Si quiero no, ahorita le doy Oigan Bueno, sí Espérenme, espérenme Ah, no A la bestia Hije de la minita Ahí Uy, está aquí arriba, bro Hola, tete, hola, chat ¿Cómo se encuentran? Dorso de mano con dedo índice Hacia la derecha Dorso de mano con dedo índice Hacia la izquierda Sí Ángel Nino Lo vi, lo vi, lo vi Lo vi Alexander Jolón se rifó con 10 estrellitas Buenas noches, mi señorita Te la daré con Tokio Cara sorriendo con ojos Buenas noches, Alexander Dice, a darle con Tokio A darle con Tokio Con Tokio, Tokio Tokio, mi tocaído No manches, bro Qué malo Qué tontos ¿Por qué se pusieron juntos? ¿Por qué se pusieron juntos? ¿Cómo se les ocurre hacer eso? No, ya no se empataron Valiendo que sí yo oaxaquía Saludos, William, para Colombia Oye, estoy menos gritona, ¿verdad? Es que es porque Mi garganta Me enfermé Me pasó de todo, amigos Me lastimé mi tobillo Se me arrancó la uña No, soy Vanessa El potente de la RU se la hace Ojo Uy, qué buena Qué buena Sí se la hace Sí se la hace El bro de la RU se rifa Se menos casi quedó sordo Con el grito de estos momentos Ah, qué buena Sí se la hizo Bueno No sé Pero según yo sí Un poquito Al menos Un poquitito Saludos para Julio Uzumaki Uso, Uzumaki Uso Quisiera Dice Thanks Hay alguien aquí arriba Enemy contact Target's in sight Plantaron en B ¿Qué clase de engaño fue ese? Hay aquí uno aquí Lo intenté, amigos Buena, buena ¡Saludos para Alejandro Molina! Si tienes otra Locus legendaria Sí, Uribe, tengo la... La Octopus Ah, no, no es la Octopus ¿Cómo se llama? Octopus La que tiene la mira de así como de agüita, de marino Como de pecera ¿Cómo se llamaba esa? ¡Neptune! La Neptune Bro, estaba ahí el bro Tenía el de la... Tengo el del Neptune, pero... Lo malo es que no me gusta por la mira muy grande Bro Bro, sálvame Ya valió Ya valió Dice, emisor de buzo Así es Dice, no sabía que existía esa Octopus La Octopus La Neptune Neptune De Neptuno María Garay Param, 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 param Param, param Param, param No ha entrado nadie ¡Sí! Oslo, la fish Solo pusieron un trap No, ¿por qué me dejan esta enorme responsabilidad a mí? ¡No! Soy tonta, soy tonta, soy tonta ¡No! ¡Valió! Ni modos, amigos GG De GG Bueno, igual no jugamos tan mal O sea, jugamos mal, pero mi equipo jugó muy mal Así que... Hay que echarle la culpa al equipo Como DVD Como DVD La patita Tiene bolso de canasta de bolita Se fue al mandado A comprar todas las cosas del mercado Ah, no, era al revés, ¿no? Se fue al mercado Ah, ya les di like A comprar todas las cosas del mandado Bueno, voy a dejar Si sale un mapa que digamos Va Pues va Si no, pues ni modos Ay, mira Salió para puro camperillo Bueno, sí, costal Porque hace rato ya salió Crossfire Dice Juega BR Ay, le damos al Battle Royale Es que me sale puro bot, amigos En el Battle Royale me sale puro bot Por eso no lo he jugado Es que casi no juego fuera de stream Les prometo que ya me voy a poner a jugar fuera de stream Para subir a leyenda Y que no me salgan bots en stream En storm Que dicen otra vez la Locus Ay, no me puse la pistolita otra vez Soy barbarísima A ver Asómense Si se asomó Ya te vi Ya te vi Pa' tu casa, Master Ya lo maté Este men sigue disparando Era Sniper también Bueno, el Master debe de estar por B Oh, neta, bebé No, neta, bebé No, neta, bebé No me ha matado El bebé está aquí, está aquí Ah, qué buena Qué buena Dice Barro Royale Es aburrido En MJ Se ve el Skill El Skill 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 Se han reventado al tío Andrés Peña Ah, plantó el bebé En Belbo No puede ser Oh Angelito Ochoa Uy, no 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 Lo mató con esta cosa, bro No puede ser Ni modos Intenté Intenté Hice lo que se pudo Saludos para Arturo Paran, param Dice Cuál es la skin de perrito Dónde se conseguía Esa salió en En una ruleta Apenas Es la última ruleta Que ha salido Está bien bonito A mí me gustó mucho No tanto por Porque sea fan Pero es que, bro Está bien bonito el diseño Y todo Ambre Chidísima mi granada, eh Ya agarré la bomba ¿Verdad? Ay, bro No lo vi No lo vi No manches Mis ojecho Saca su sensor Y le dan Ojo 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 Con su M13 Con el láser Que se ve A mil cuadras A mil cuadras Luz No, trae silencio mortal, bro Bro, trae rachas Bien altísimas Seguramente trae Percy No Ni modos Paran, paran Paran, paran Paran, paran Ok Vamos bien Dice Keep me the bomb Ahora sí no me asomé ahí Está bueno Vayan a Vayan a Rushey, Rushey Rushey, Rushey No, bro Qué malos son, bro Qué malos son No manches Uno versus cinco A la bestia, bro Cómo lo mató Saludos Jorjito Ya terminó La hora y media De calentamiento Pregunta el Carlitos No, Carlitos Apenas está empezando Lo chido Decidme suerte Decidme suerte Decidme suerte Por favor Alguien me disparó Sí Kenji Noriega La verdad es Vámonos Plantado Buena Qué puerca No Buena Rifado Rifado El Master Se la rifó Bien hecho Bien hecho Pero Ay no Ese nombre No lo puedo decir Bueno Digo cosas peores Es verdad Ya ponte a jugar Free Fire Quieren que le da El Free No bro El Free Es mucho para mí Yo no puedo Con tanto T contributing Y Así Digo Chant Attra Química Cúbreme Qué buena Rifado Master, ya les empatamos Esto se ve que tiene futuro Mi detente no juegas Battle Royale Casi no le doy al Battle Royale Es que estoy en rango bien bajito amigos Me salen puros bots Pero ya voy a jugar Fuera de stream Fuera de storm Fuera de storm ¿Cómo no se murió? Pensé que sí le había dado Sí se la hace mi equipo bro Ay son 3 vs 3 Te siguen Te siguen Te siguen Te siguen Voltea Qué buena No A ver A ver No Hermano Te cayó la ley Vete de allí Vete de allí No Este ya está más que muerto Me están siguiendo Me están siguiendo Rushby, 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 Rushby No, ahí está el otro Bro Correle, correle Ve por la Ve a brindarle ayuda a tu equipo Pues quién sabe si se la gana Saludos Elvis Para Cozumel Saluditos Hasta Cozumel Ellos plantaban Si no Creo que ellos plantan Si no Qué buena Qué buena No 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 te toca carnal No manches No Se hubiera hecho para atrás Está buena Si te cambias a Locos por mi Delecu de navidad También la tengo La de navidad La de Christmas La holidays Ok Vamos todos a A A A A ver Una granadita Muy tarde No se escucha nada Qué bueno Pero había otro Yo vi otra skin ¿Cómo le di hit? Agarra la Rus Bueno, la bomba la tenía acá Vamos a cambiarla Ay no Ya Sí se llevó la bomba No Qué tonto Tonto Para hacerle caso A mi equipo Que dijo Rush B No vuelvo a hacerle caso No vuelvo a hacerle caso No Eso me pasa por Por confiar en mi equipo No No, no lo vuelvo a hacer Perdónenme amigos Soy una decepción Soy una decepción Ya mandenme a mimir Ya mandenme a mimir Como a los perritos Por favor Bueno Vamos a darle like A nuestros compañeritos Ah Cuál soy una decepción Ahora sí jugué bien Ahora sí jugamos bien Qué bueno Qué bueno Vamos a darle Lo que salga Lo que salga es bueno Dice Ya no confíes en nada No bro Y es que me puso Rush B Y yo dije Ah Seguramente sí agarro la bomba Pero Yo ya sabía Yo ya sabía Ni modos Así pasa cuando sucede amigos Ni modos Ni modos Y ojito amigos Que ya llegamos a las 3000 Reaccions Zongas Muchas muchas gracias A todos los que dejan Su dedazo arriba O su mencorazona O su menperra O su menrisa Ya saben que se les agradece De todo Corazón Dice Carlitos No te merecen Ni modos Ni mongos José Ángel Gracias mi fósforo Por esas 20 estrellotas Otra vez este mapa Igual me la voy a rifar Con la locus Aunque me de hits No importa Saludos Dan Cruz Search and destroy Ok no los conozco ¿Cómo va a ser eso un hit? ¿Cómo va a ser un hit En la cabeza? No manches Igual se las fallé Mucho Pero bueno Nadie le da Qué buena Qué buena Te hemos abandonado El ex El ex Lo reventaron Saludos para Carlos España Dice Saludos para The Jesus Saluditos Muchas gracias Por pasarse A lo stream Vamos Que ya no sabemos Sus mañas Ahí te va Uy sí le di No bro No van a campear bien Y bonito la bomba Alexander García ¿Dónde? A la bestia bro No lo vi Saludos para Ronald McDonald ¿Qué tips me das Para comenzar a usar Sniper? Es que el Sniper Es de estar muy concentrado Y Y mucha práctica Yo siento Yo soy muy mala Con el Sniper Bueno o sea Mazo Soy Promedio O bueno no sé Depende Hay veces que Que rifo más Hay veces que no Lo bestia bro Yo creo que lo tengo Aquí arriba de mí Bro A ese le di las patas Y no fue hit Se fue el Master ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y aquí peleándome Con el bro A ver No, no está Ya sal De tu ratacueva ¿Por qué no sales? Vamos A ganar esto Habrá alguien Que se asome por ahí Que se asome por ahí ¿Por qué no salió? ¿Por qué no salió? ¡No, no manches! ¡No! ¡No queda sniper! Buena. Buenísima. Sí se la hacen, sí se la hacen. ¡Tuyo, bro! ¡No manches, qué minso! El otro. ¡Nadie le da, no manches! ¡No, no, 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 no. A un compañero tuyo cara revolviéndose de la risa. ¡Ah, ya no sé quién no vi, Edgar! ¡Muchas gracias por esas estrellotas, Edgar! Corazoncito, corazón sote master. ¡Saludos para Irving! Dice Orlando, dos meses cumple un año de seguidor. ¡Ojo! No, hombre, y ahora sí ya se van a empezar a venir más insignias de aniversario. Ahorita hay contaditos, con las manos contaditos. Pero ya los hay. Se rifó con 75 estrellotas. Juegas muy bien. ¡Gracias, Jordan! No sé dónde están. Irán a ver. Escuché el género. Ahí está. ¡Sí! ¡David Rodríguez! ¡Sí! ¿De dónde salió, bro? ¡Salió de la nada! ¡Ah, qué buena! Rifado, rifado. ¡Y, que sí se la hace! ¡Que sí se la hace! ¡No manches, bro! ¡Por nada se la hace! ¡Por nada! ¡Paran, paran, paran, paran! ¡Ni serás una niña! ¡No, yo soy un niño! ¡Purum, purum, purum! ¡Purum, purum, purum! Si yo solo siete meses y el año. ¿Cómo siete meses y el año? Ah, ok. Ya, ya entendí. O sea, siete meses y ya cumples el año. Ah, y eso no puede ser hit. Terrible, horrible. No, no seas puerca, qué buena. ¡Ay, qué buena! ¡Buenísima, Master! ¡Uy, ya los empatamos! ¡Ahora sí, amigos! ¡Ahora sí! Se viene la win. Se ve, se siente. Paran, paran. Saludos para a Aison, la toja. ¡Ay, qué bonito nombre! ¡Homigomi! ¡Ah, qué bueno para su casa, vato! ¡Purum, purum! ¡Purum, purum, purum! Vamos a nuestra victoria el día de hoy. Bueno, es noche. Hola, gatito. ¡Victor! 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 ¡Homigomi! ¡Hombre, Victor! Un besote enorme para el Victor. Muchas gracias por el apoyo, pollo. ¡Pollito chicken! ¡Ay, no le di! ¡Pollito chicken! No hay alumina. ¡Dagina hen! ¡Lápiz, pencil! ¡Pluma pen! ¡Niu! ¡Mira! ¡Adiósito! ¡Adiósito! ¡Qué bueno, amigos! ¡Esta síndo la llevamos! ¡Sí! ¡Oigan, hoy traigo muchos gallos! ¡Mi gargantita! ¡Saludos, Jansin! ¡Felipe! ¡Saludos, Master! ¡Saludos para Nathanael, el pingüinito! ¡Se me faltan nueve meses para el año! ¡Falta poquito! ¡Muchas gracias, Mayro! ¡Fresa 70! ¡Ah, no! ¡Mauro! ¡Corazoncito! ¡Corazonzote para Mauro! ¡Gracias, gracias por el apoyo, crack! Y muchas gracias, amigos, a todos los que se arrifan dejando su dedazo arriba, su mencorazona, su menperra o su menrisa. Ya saben que se les agradece de todo corazón. ¡Vamos a darle like a nuestros compañeritos! Vamos a ver... Le daré... ¡Hardpoint! ¡Sí, ya tocó un hardpointcito! ¡Ay, oigan! La handcam está toda desacomodada y nadie dice nada. ¡Ay, no! Es al revés. Si no, se me ven las piernillas. ¡Prim, pirim! ¡Slooms! Dice, te está saliendo la manzanita, ¿verdad? ¡Dejen mi manzanita en paz! Es que ustedes no saben, pero yo tengo manzanita. Miren. Es una habilidad que yo tengo, que desarrollé. No sé por qué tengo manzanita, pero la tengo. Miren. ¡Ay, ya no les voy a enseñar! ¡Saludos, Walter! ¡Saludos para Raúl! ¡Séptate la handcam! Avísenme, tomorrow. ¡Con la chico! No es cierto, con la nueva que salió. Si no, nunca la voy a usar. ¡Ay, no! Esta no es... ¿Dónde estaba? Ahí está. Con mi perrito. ¡Ay, qué buena! ¡Saludos para Brandon Alcalá! O Alcalá, no sé. ¡No! ¡Bro, eso qué! Se quedó un pedito, como no se va a morir. ¡Ay, qué buena! ¡No! ¡Qué buena! Y si eres niño o niña, es... ¡Helicóptero! Soy helicóptero. Helicóptero, helicóptero. ¡Ah! ¿Dónde? ¡Te la creíste! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Traía escudo el vato! Ya me había hecho buena rachita ahí. ¡Bro, la voz del perrito! ¡Qué bonita voz de perro! ¡No! ¡Se puso escudo! ¡Puro escudo, bro! ¡Puro escudo! ¡Regresamos! ¡Regresamos! ¡Ah, no! Todavía sigue este... Igual ya me lo cambian. ¡Hop! ¡Hop! ¡No! ¡Y, bro! Llegó el otro también. Le ayudó. ¡Hop! 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 Muérete Regresa No Nomás agarró a uno Buena, está bien buena esta arma, ¿verdad? A mí sí me gustó A mí sí me gustó Me gustó, me gustó Buena, buena Saludos Valencia Para Baja California Dice Saludos para Baja California No hombre, traía Aniquilator Qué buena Vamos, vamos, vamos No, otra vez con el mismo Sí, soy mensa, amigos ¿Quién está quemando? ¿Quién está quemando? ¿Dónde haste? ¿Dónde, Master? ¿Dónde, Crack? ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Siempre por atrás! ¡Siempre por atrás! ¡Buena, buena! ¡Buena! ¡Sí la ganamos! ¡Sí la ganamos! ¿Cuál es la clase de la Max? ¡Ah! ¡Esa sí no la tengo en comandos! Ahorita les muestro la Max Oye, había uno aquí ¡No! ¡Qué tonta soy! Me van a quitar el MVP ¡Ah, no! Les falta mucho para quitármelo ¡No! ¡Buena, buena! ¿Cuál es tu clase para punto caliente? Para... Bueno, ahorita les muestro Cómo es completita Bro, imagínate que nos remonten de a pura Percy ¡Ay no, guacala! ¡Qué buena! ¡Mi equipo también trae Percy! ¡Es lo que ellos no sabían! Val Coin Four' Verón? Verón Con Zoom ¡GG! ¡GG! ¡Que buena! ¡Rifados! ¡Rifados! buenísima... de Parix Ya no tengo agua Ya me dio sed Saludos para Emir Emir Escobar, saluditos master Contesto de por qué dicen que tenés vato Porque tengo manzanita Dicen que soy vato, miren Bueno Además aquí se nota más Por la iluminación y todo ese show Pero por eso dicen que soy vato Me han descubierto, amigos No sean así conmigo Ya sé que tengo cara de hombre Pero no soy vato Se los juro Se los pinky promise 24-15 Nada mal Muchas gracias Jesus por ese bonito follow Ok Vamos a darle Una match, una match Ay no, la clase, la clase, la clase Miren, primero que nada La clase así Para hardpoint Yo utilizo Bueno, el trophy Es la decisión de cada uno Cada uno Te mando unas estrellitas Por agradecimiento De los audífonos Son poquitas Pero son de corazón Corazón rojo No, pero Uriel No hay de qué No es necesario Uriel Muchas felicidades Y gracias Gracias por pasarte el stream Un besote enorme Corazoncito Corazonzote Y me da mucho gusto Que les hayan llegado bien Los premios a todos Saludos para New York Diego Saludos para la Antártida Dicen Entonces sí amigos Miren aquí el trophy Es azul Perdónenme Ando muy espantadiza Ay, ustedes dicen sus cosas Ay, muchas gracias Es mi Yovita Es mi Yovita Gracias Yovita Igualmente Besote enorme Yovah Muchas gracias Corazonzito Corazonzote Y gracias Gracias por el apoyo Como siempre Mi Yovita Bueno, o sea Sí, tampoco es tan manzana O sea La manzana está así Muy grande Pero Tengo una mini Vamos a llamarle Pera Mejor Porque es más chiquita Bueno, la pera Es del mismo tamaño Que la manzana Pasa Podemos llamarle Pasa Ok Está bueno Ahí estuvo la clase Amigos Está bien bonita Está Max A mí me gustó un montón Y la skin Se ve tan cute Tan cute Dice durazno Bueno, también podría ser Un durazno Podría ser Ok Ah Pero el disco Bueno, ahorita Vaquero Vaquerito Que dicen Uva Ah, también podría ser Una uva A lo mejor Porque de chiquita Comía mucha uva Y así se me quedó Dice sandía No Las sandías No A ver, vamos a dejar Que salga también Buscar esto La que sea es buena Oigan Ahora no conecté Ni ventilador Ah, no, sí Ah, es que no se siente Casi Ah Stand up Ya hacía falta Que saliera stand up Excelente, amigos Mi mapa favorito Para hacerme Zero kills Un jocote Dice Un tejocote Un tejocote Ay, amigos ¿Alguien conoce Esta planta? Es que Nunca la he visto En los mercados Ay, dice mi buen rollo ¿Cuál rollo, bro? Ja Muchas gracias, Master Y un besote enorme Para Juan Corazoncito Corazonzote Gracias por el apoyo Pollo ¿Les iba a decir algo? ¿Qué les iba a decir? Ya se me olvidó ¿Qué me llevo? Este merón Este mero caguó Mero No, qué mala soy De veras De veras De veras De veras No, bro, huye de ahí No, no le di Pero... No, tonta, tonta, tonta Se me olvidó que ahí estaba la bomba y había alguien Amigos Tengo que irme con mi locos Dice, juegas free fire Me quieren ver jugando free fire ¿Acaso? Nos ibas a decir algo de una plantita ¡Ah, sí es cierto! De una fruta Bueno, pues obviamente sale de una planta Pero... Casi no la veo en los mercados Nunca la he visto en un mercado Se llama mispero ¿Víspero? Algo así Mispero creo Que sí es mispero No, no le di A la bestia, bro Pero sí Y es que esa planta Esa fruta Solamente la he probado Cuando voy a casa de mi abuelita Porque tiene un jardín Con muchas plantitas Muy bonitas Con ese Kaizen Muchas frutas Tiene mi abuelita Y esa una vez la probé Y me gustó un montón Pero pues No sé Nunca la encuentro En ningún lado ¿Dónde se habrá ido el compañerito? Pañerito A ver si es Saúl Hola, bestia, bro ¿Cómo sabía que yo estaba aquí? Terrible, horrible Ay, siento que No, no echemos la sal Quítate de ahí No manches Es que se expuso un montón ¿Por qué se pone a media A media calle? No manches Parampam 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 Dice Acá en Colombia Hay mucho níspero Ah, ese níspero Níspero Sí es cierto Saludos para el John Que dice que ya llegó Saluditos, John Muchas gracias Por pasarte al stream En Nicaragua Abunda el níspero Ay, es que aquí en México Casi no lo he visto No sé si realmente Sí exista O sea, si haya mucho Ay, cómo no se murió ¿Qué dice? Ya anda de cumple ¡Es tu cumpleaños! Es el cumpleaños Es el cumpleaños del John ¿En serio, John? Es tu cumpleaños ¿Cuántos cumples? ¿Cuántos años cumples? Ah, qué buena Qué buena Sé que es níspero A ver, vamos a buscar Es que según Según yo sí Mira Níspero Sí es este Ajá Es este Miren Ay, es que no se ve bien Por la pantalla verde Pero es ese Búsquenlo en Google Níspero Sí, yo tenía un árbol de níspero Yo quiero un árbol de níspero Un árbol de... Ay, es que la casa de mi abuelita Es lo más hermoso del mundo Se los juro Tiene un árbol de moras O sea, de... La mayoría lo conoce como zarzamora Pero no La zarzamora crece en arbustito Y el árbol Es de mora Pero las moras No son las redondas Son como Tipos zarzamoras Pero son más gorditas Y son de árbol Eso Son como zarzamoras Pero de árbol Y saben más ricas Y esos árboles Son muy difíciles Que se den O sea, es muy complicado Que haya un árbol De moras Y en la casa de mi abuelita Sí se dio Y tiene un árbol gigante O sea, tan gigante Que a mi abuelita Le sobran un montón De moras Y siempre nos hace Sí son moras Es que así se llaman Es que Las moras No sé por qué Les dicen moras Pero las moras No son moras Las moras Realmente son zarzamoras De árbol Miren Ya vieron Si ustedes buscan moras En internet Les aparecen estas Como si fueran zarzamoras Estas son Pero O sea, es que en realidad Las moras son esas No las que son redondas Y el punto es que Esos árboles Son muy complicados Que se den Es complicado Que se dé un árbol De esos Y qué buena Y este Dicen las moras No son moras No son moras Ya me confundí Miren, es que No sé cómo se llaman En realidad Las que ustedes Han de pensar Que son las moras Unas que son redonditas Pero esas No sé cómo se llaman Blueberry No Hay otras Que son más grandes Que son ciruelas Bueno, esas son ciruelas Y estas redondas Blueberry O sea, realmente Las moras son estas Son esas Alejandro Rodríguez Bueno, el punto es que La mayoría de estas Que piensan que son zarzamoras Esas se dan en arbustos Esas saben feo Bueno, no También saben rico Pero saben muy agrias Normalmente Y las moras reales Son de arbolito Y esas saben muy rico Porque son muy dulces Ay, no, si me mató, bro Porque son muy dulces Y es muy raro Que se den un árbol Aquí en México Es muy Muy raro Que se den árboles De moras Por eso casi no hay moras Y las que hay Son muy caras Yo nunca he visto Que vendan moras En ningún lado Zarzamoras sí Pero mora, mora No Son muy complicadas Y bueno, el punto es que En el árbol de mi abuelita Ahí se le dio un árbol Bien bonito Y enorme O sea, bro ¿Cómo no lo vio? No Y además Enorme Y tengo como ¿Qué? Como cinco botes Así de esos de café Lleno de zarzamora De, bueno De mermelada Perdón Lleno de mermelada De moras Y mi abuelita Así llena su refrigerador Siempre de pura De pura Mermelada Porque de tanta De tanta mora Que cae de su árbol No le alcanza Comérsela Entonces siempre Hace mi abuelita Para Para dar No Este vato Siempre me mata Siempre me mata El macaco 3000 Buena Y buena Se viene remontada Se resumen Del directo Mora Pero es Mermelada De mora O zarzamora Mora Mermelada De mora Porque la zarzamora Es la del arbusto La mora Es la del árbol ¿Dónde está? ¿Dónde está? What the fuck Ya te vi Ya te vi Eso mate Es una puerquilla Sebastián Que buena bro Los vamos a remontar Los vamos a remontar Dice la mermelada No es mora No Porque son tan complicados Me dio a explicar Perfectamente A ver La zarzamora Crece de un arbusto La zarzamora Es amarga Es agria La mora La confunden Con la zarzamora Porque se parecen Pero realmente La mora Es de un árbol No de un arbusto Como la zarzamora Entonces Mi abuelita Tiene un árbol De mora Y no le di No Y esta ya era la última Que tonta soy Ni modos Y este Mi abuelita Hace Mermeladas De mora La del árbol Porque ella tiene Un árbol enorme De moras También tiene zarzamora Pero saben Por qué Por qué la mora Es especial La mora Es especial Porque Esa Como es de arbolito Solamente sale Una vez al año Tiene Tiene una temporada Sale una vez al año Y es cuando Es este ¿Cómo se llama? Es solo en primavera Cuando sale la mora Y la zarzamora Si se da En todo el año Esas de arbustito Se dan todo el año O sea Esa si siempre Está creciendo Pero la mora Que es de arbolito Esa solamente da Una vez al año Y eso es mágico Porque La esperas Aún más Con ansias Esperas A que sea El mes De la mora Entonces Sí Ese árbol De mi abuelita Valdría mucho Y las moras Pero mi abuelita Dice que no le gusta Venderlo Porque si no Pues siente que ya No le van a dar No le van a dar Más moritas Entonces Es muy bonito Es muy bonito Pero bueno Dice como el amor Dice José Porque se llega Una vez al mes O que Una vez al mes Una vez al año Oliver ¿Te nos vas a dar Mermelada? Sí Si quieren Luego un en vivo Voy a hacer un en vivo En mi Instagram Se los prometo Mañana Desayunando Vamos a hacer Un en vivo En Instagram Desayunando Y voy a desayunar Pan con mi mermelada De mi abuelita Para que la vean Y vean que sabe Bien rico Bueno tal vez No sepan el sabor Pero se lo imaginen Vamos a darle like A nuestros compañeros Que nos hicieron perder No es cierto Ay Déjenme ver Porque creo que siempre Sí querían jugarlos De mi equipo Pero ya no sé Y entra otra Tere Dice No Ya estoy Aquí A ver Creo que se van a jugar Ah mira Sí Ay creo que están En Discord ¿En qué Discord? Están Ah No ya le dieron Turun 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 Ahí está Summit 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 ¿Por qué eligieron Shoot House? Elijan Summit No No eligieron Summit Bro No sé No sé en qué Discord Está Está bueno Ya lo encontré Pero no me carga No me carga su Discord Bueno no importa Saludos Jacqueline Ese borracho y loco Y mi corazón Idiotan Oigan Están en Discord ¿Verdad? Bueno No sé si alguien Me escuche A la bestia Bueno Ahorita entro al Discord Mientras dejo aquí mi audio Hay uno en la ventana Saludos morales Saludos morales No muérete ¿Sigue el de la ventana? No Me pararon una termita en la cara Jesús de Bautista Torotón 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 Geo se rifó Con 15 Ah sí Vámonos Vámonos Bueno yo estoy en medio No puedo hacer mucho Saludos para Geo No 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 manches Bro No Me voy a auto-stunear No 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 Uy viene uno En las maderitas Uno por en medio Ah no Ya se va Uno más ¡Siii! Miguel Ángel Flores. No me puse persi. ¡No me puse persi! ¡No me puse persi! ¡No me puse persi! ¡Se me olvidó! ¡Qué bueno! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Ay, creo que hay otras escaleras! ¡Ah, no! ¡Atrás de escaleras! ¡Buena, buena! ¡Dos puntos, listo! ¡Ay, ya! ¡Muerto, muerto! ¡Vale! ¡Ya vengo! ¡Yo estoy en el otro! ¡Uy! ¡Vaya, váyanse, váyanse! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Ah, Tren Trophy! ¡No! ¡Tren! ¡Oh, encontré! ¡Sí! ¡Y voy, y voy! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Ya, esté ese! ¡Ya se! ¡Trae su purificador! ¡Buena, buena! ¡A ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ah! ¡Se fue por el medio! ¡Ay, no! ¡Sigue el striker! ¡Voy a morir! ¡No manches! ¡Ah, es de nosotros! ¿Nosotros? Más vale prevenir ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí! ¡Ay no me quemo! ¡Ay no me quemo! ¡Ay no las hice striker de ellas! ¿Verdad? ¡Ay no las hice striker de ellas! ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! Yyyy! ¡Sebastián lo que es! ¡Bueno! ¡Ah no machis! ¡Qué asco! ¡Sí! Me siento que ella era bien No, vienen por llantas Bueno, uno Ah, qué puerquillas No manches A la madre No, ya salió con su purificador Otro striker, no manches No importa Ah, sí me mató luego, luego No, entren, ¿uno con qué entre? Ah, el puri Ah, no manches Hay un perro Ah, no manches ¿Qué es esto? Ah, la bestia Buena, buena No manches Buena A ver si encuentro Qué buena, qué buena Dice, ¿cómo se encuentra tu pie? Pues ahí va, ahí va Mejorcito Va mejorando Pero ayer me dolía horrible Desde el siguiente punto GG, Alfredito Misa chica Muy buena Muy buenísima A ver, vas a darle la idea No te vayas a Discord, quédate ¿Me quedo aquí? Ya no estamos en Discord Ah, va Ah, ya no Ok, va, mejor ¿Qué dice? Ya estoy de vuelta Saludos, López Muchas gracias por pasarse el stream Y ojito, amigos Que estamos a dos personitas De llegar a las 3700 Reactions Ya saben que me apoyan bastante Dejando su dedazo arriba Oh, men, corazón Oh, men, perra Oh, men, risa ¿Qué dicen? Buena, buena El indiano y ya Ustedes no se acuerdan Pero Ah, bueno No con ellos Nada más con indiana Jugué la champs pasada Si la mermelada de fresa le gana Ay, oigan Hablando de los árboles Am Mi abuelita sí quería tener Un árbol de fresa Pero Pero esa no se le ha dado Se ponte mermelada De moran el ¿Quieren que me ponga así? Suena bien Suena bien Ay, déjenme Pongo la persi Tiren, tiren Ahí está Loneadura Me pongo el racimo El enjambre Edgar Coba Y el chopper Ahí está Listo Alberto Ortiz Dice ¿Cuántas ganadas? Muchas, muchas Dice que me ves el Nexus Aquí anda el Nexus Ahí anda Andamos modo tryhard A ver si no nos toquean Esperemos que no nos toquen equipos tryhard Saludos para Akira López Ahora sí andamos Mod serio Mod ganar Mod ganar es ganar Ay, quítalo de las reacciones songas Ahí está Mi Rutherford Ay, solo tengo Percy aquí Sí, sí Sí, sí, sí La champs pasada Bueno Es que la champs pasada Sí la jugamos más en serio Y este Y sí clasificamos la fase 2 Ya en la fase 3 Nos tocó contra signos No, hombre, amigos Ahí bailó Pero quedé MVP Me hice 7 kills En el BID Quedé MVP Cuando era tryhard Les ganamos 2 rondas Del BID Sí, sí, sí Están metales En los costales Y salieron maderas Están saliendo de maderas Sí, sí, sí Aquí en América está Creo que ya se fue a barril No, no, ve Abajo madera No, dos abajo madera No, ve Tiene la truco, tiene la truco Esa está padre Y está en el tráiler En el tráiler Oh, sí No, 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 no No, no, no No, no, no Y viene de Bueno Bueno Vamos a madera Muerte, muerte Ya Capturé Buenísimo 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 Seguró Fíjate Muerte Fiery haciendo Fiery Fiery Están dos en C Están dos en C No, son tres Ok, vuelvo a Paku ¿Por qué? T집cé V auf No, que malísima Buena, buena Va uno para C, va uno para C Y que buena Hay uno fighting No, ya se metió a metales Y está en larga, buena, buena La ve, la ve, la ve Momento Tamagotchi Ah, hay maderas afuera Ya está en el camioncito Es que no sé cómo se llama El carrito, el carrito Venga, ya ganamos esta Ya Venga, venga Tenemos que ganarla Mata con los palitos Ahorita matamos con los palitos Que estamos Tenemos que ganar las partidas, amigos Importante Y se quedó un pedito el de trailer Muerte, muerte Muerte Y se quedó un pedito el de trailer Saliendo de fighting No, me quemó con su purificador Y se quedó un pedito Ya Sí, qué buena Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Nosotras Me esperas Nosotras ¡Aquí está! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡No! ¡Qué buena! Están abajo de madera. ¡Muy bien! En barril. Hay dos en barril. ¡Corre! 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 ¡Ay! ¡Des pestando! ¿Qué le gusta? ¡Aaah! ¡No! ¡Ah! ¡Era! ¡Vamos! ¡ahhh! ¡No! ¡No! ¡Ya valí! ¡No! 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 Ah, igual les ganamos Me encuentro el chopper A la bestia me cae a mi Buena, buena Ay, con que da captura Buena, buena A verdad, que se siente Que se siente Buena Buena Ay, yo no pude Buena, buena Dice Persis vs Persis Hay mucha Persis Nada, es que todos traen Persis, bro Todos la quieren asegurar Ojo, el MVP, el Indiana Muy buena, muy buena GG, Marquitos Qué buena Alejandro, guerra, paz Un equipo tryhard A su barco le llamó Libertad O sea, dale like a todos Estuvo Listo ¿Qué dice? GG, mi chica, ataca a mí ¿Qué dice? Saludos, Johan Dice, solo te ataca a ti No manches, todo me cae a mí Pero no importa Lo importante es que se ganó Saludos, Chimo Ora Espérate, no sé si sea música Lo voy a mutear por si acaso Param, param, param Dice Tete y el modo insano Ahorita andamos modo Persi Puerquillos No es cierto Lo que salga, lo que salga, amigos Oigan, ya van dos horas y media de stream Ya ni jugué Barrel Royale Pues ya le daremos hasta tomorrow Dice, equipaje despiadado Sí, ay, se me olvidó Ponerme despiadado Tienes razón Tienes toda la razón Por cierto, ya tengo mi insignia del año Caramendigando ¡Ojito, el Uriel! ¡No, hombre, Uriel! ¡A la bestia! A ver ¡No manches! Yo pensé que Uriel era nuevo Sí, es cierto, Uriel Ya tiene años Sí, sí, sí ¡No manches! ¡Qué bonito, Uriel! ¡No, hombre, ya eres de los cinco Cinco que tienen la insignia de aniversario ¡Ay, espera! ¿A quién se enloquearon? Me mató con el sniper No, hay uno abajo De B Buena, buena Tiene uno para Muerte, muerte Muerte, muerte ¡Qué buena! ¡Ah, no se vale! ¿Por qué a mí? Ya me mató dos veces el del sniper ¿Qué pasa, hijo? ¡Mátalo! ¡No, por mí, ya! ¡No, por mí! ¡No! ¡Ay, güey! ¡Buena! ¡Saludos, Jesus! Para Pachuca Hidalgo ¡Saluditos! ¿Qué? ¡Muérete! No, se puso el escudo ¡Buena! ¡Ah! ¡Nomita Maagucho! ¡Pobrecito! ¡Todos dejamos salir! ¡No! ¡No, no, se te hagan! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡No, no! ¡No! bueno dice 6 de agua no aviso es que luego no avisa hoy 12 horas siempre digo que voy a hacer un 12 horas y nunca lo hago que buena que buena dice ojito ese nexus de agua si aquí anda el nexus el poderosísimo quiero agua no me traje agua para ver no hay uno en el tanque no hay uno en el tanque no hay uno en el tanque mariana mendes en el contact no hay uno en el tanque que buena guacala me bajó con su thomper guacalilla guacalilla 72 horas ojos dice 72 horas vamos a hacer una extensible no no es cierto amigos no si apenas se aguanto 3 horas en stream pero imagínense antes si cual fue el stream mas largo que me llegue a hacer ay que tonta soy ay que tonta soy ese pobrecito se salió uno de la partida ah no había visto muchas gracias Tony muchos gracias Tony se me llevó No me han dado de la p... No, no manches Nos cayó de sorpresa Buena, buena Dice, cuando ibas por TopCrest tuviste mucho tiempo Ah, sí es cierto, ¿verdad? Pero esos fueron dos streams separados Fueron separados, separados Muy buena, amigos Somos GG La verdad es que mi grupo son muy tryhards Así que... Andemos on fire ¿Qué dice el GG? ¡José, GG, GG! GG, Josecito Vamos a darle like a los del otro equipo Que dicen que se salió uno Ah, sí es cierto Después entró otro Pobrecito Ahí está Gigi Alexander Josuecito Marquitos Dieguito ¿Me trae agua? ¿Quién quiere ser tan amable y traerme agua? Si no, tendré que tomar talco de bebé No es cierto No tomen talco, eso no es bueno para la salud Gigi Agustín, María, muy buena, muy buena ¿Qué no le da el nexus? Dale el nexus Ahí está Va que va Gigi Agustín, María Muchas gracias Alejandro por ese bonito follow Bienvenido Master Y ojito amigos que ya vamos a llegar a las 5.000 reaccionzongas Muchas, muchas gracias Ya saben que me apoyan bastante con un dedazo arriba O un men corazón O un men perra O un men risa Que dice Dedícame una nook Nambra amigos Hace rato lo intenté Y me mataron a las 8 bajas No sirvo para eso Saludos José Antonio Virgo pregunta ¿De dónde eres? Soy de México Del poderosísimo MX Por eso le sé muy bien aquí a las navajitas Mira ¿Qué nos llevamos? ¿Será que ya no me llevo la Percy? No, sí, 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 sí Ay, los otros sí son equipo Los otros sí son equipo Los otros sí son equipo Tienen agua Te intento lo traslos Que una vez Es que tenemos Chau ¡Tecito! Saya bernal воjano Deseo Estoy escuchando ¡Tecito! Chau 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, ya no tengo munición! ¡Ah, sí! ¡Ya no tengo munición! No, ya me mataron Valió queso Ay no, que tonta Buena Ah Ay no, ya me mataron ¡Ton, ton, 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 ton! ¡Bajo el hueón! ¡Ay! ¡Está arriba! ¡Ah! En la ventanita, en la ventanita. ¡Ton, ton, ton, ton! ¡No te vayas! ¡Buenas, vainas! ¡Vamos a responder! ¡Ahí voy! ¡Ah! ¡No me deja! ¡Ton, ton, 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 ton! ¡No! Trae purificador, el vato. ¡No me deja! 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 ¡Erme suave! ¡No me deja! ¡No me deja! ¿Qué ocurrió? ¿Qué mensaje? Vi a alguien aquí y se fue. Están sacando las puerquísimas. ¡Qué buena! ¡Pobrecitos de los otros! ¿Qué han de estar diciendo? Mira, y luego le saco este. ¡Ah, no! ¡Ya va a acabar! ¡Buena, buena! Lo chido de jugar hasta el tercer día. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Qué dicen? ¡Pasarle a like! ¡Like, like, like! El indiano está mudo. ¡Se mutio! ¡Qué buena! ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Va! Bueno, sí, sí. Todavía le damos la última, amigos. Y juímonos. Dice, ¿te te das persistencia? Me mataste varias veces, dice. Estamos jugando a la Champs, bro. Y todos traen Percy, así que andamos prevenidos. Dice el despiadado. ¡Ah, sí, es cierto! Ahí está. ¡Listísimo! ¡Qué sí, Murielongo! Muchas gracias por pasarte al stream, Muriel. Y ojito, amigos, que ya pasamos las 4.000 reacciones. Son gas, muchas, muchas gracias. Dice, Salvador, vas a jugar Apex cuando salga. Me la han estado preguntando todo el stream. Vi algunas veces que preguntaron. Sí me gustaría, pero no sé. No creo. O sea, al menos probarlo, sí. Pero jugarlo definitivo, no. ¡Ay, se está buggeando la handcam! No, ya. Ya estuvo. ¡Va, que va! Dice, hoy fui a México y no te vi. Perdóname, bro. Una disculpita. John Flores, saluditos. Jerko, dice, soy nuevo. Bienvenido, Jerko. Gracias, gracias por pasarte al stream. Ahorita nos han estado tocando bien fácil en las partidas. Y mejor no digo, ¿verdad? Porque luego me echo la sal. Luego me echo la sal y ¿para qué la contamos? Pero yo pensé que iban a estar más tryhards en equipo y no. Estaba más tryhards hace rato. Gracias, Jerko. Dice ahorita 150, pero no. No, no digan. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ellos sí son buenos? No. Se ven acá como que de esos tryhards, ¿no? Así que no duermen. Fernando Narvaez. Tire de los santos. No, me mató una termita. ¡Qué tonta! Uy. No, ¿por qué? Salen de todos lados. ¿Por qué? Venga, venga. Acierto. A la bestia. Muerto uno, quedan... Creo que nada más está uno en el punto y los demás hasta atrás. Le tiré la termita en la cara. Qué bueno. Los estuneaste atrás, al fondo. Muerto, muerto, muerto. No, hay dos. ¡No! Me mató con los puños. Solo queda uno. Muerto. 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 Los agarré bien distraídos. No, ma. ¡No! Acala, ya sacaron las puertas. Y se quedó un pedito hasta atrás. ¡Bru! ¿Qué onda conmigo? Buena, buena. Turun, turun, turun. Turun, turun, turun. Les pongo ahí el estén. Sí. ¿Qué pasa? No. Estás embarazada. Estás embarazada. Y están en el patio del siguiente punto Hay dos Ay, no me vio, bro ¿Por qué se me mueve la vida? No, se quedó un pedito Ah, tiene spawn, buena, buena No Oh, no Y se quedó un pedito Buena, buena Ah, porque a mí Buena, buena Buena, buena Ya destruyeron el chopper Corran, corran, corran Corran, corran, corran Run, run, run No sé dónde está No, ya lo vi Ay, ¿por qué se asoman por ahí? Ay, qué tonta me puse esto No Desperdicé mi purificador a lo menso Pelea de Persis 4 No, ni화를, narrow No, ni Si, nos estamos Vamos, vamos Está bien Dos Uy, buena, buena No, queda uno a uno en las escaleras Hay dos Y no, van por las escaleras Vamos, vamos, vamos No más a la punta. ¡Sí! ¡Qué onda de mi test! Stuneado, stuneado el del punto. No, está hasta el fondo. Bueno, hay uno en el carro, en el carro. ¡No! ¡Vienen! ¡Vienen dos! ¡Vienen dos! ¡Tres! 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 ¡Van a entrar tres! ¡No! ¡Ya con eso nos ganaron! ¡No! ¡GG! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Turon, turon, 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 turon! ¡Buena, buena! Espérenme tantito, dice... ¿Qué onda? Ni modos, amigos. Dice, ¿te salaste? ¡Sí! Les dije que me iba a salar. Ya ni modos. No vuelvo a hablar. No vuelvo a decir ni una palabra. Pero bueno, igual estuvo muy pareja. Estuvo buena. Estuvo chida. ¡Turon, turon, turon! ¡Ay! Vamos a darle like. ¡Like, like, like! Espérenme tantito. Ahorita... Espérenme unos minutitos y ahorita entro. O si quieren jueguen otra, no sé. Pero ahorita regreso. Ahí está, amigos. Que dice... Les faltó rotar. Sí, nos faltó como que... Agarrarle más ahí. Pero igual, o sea... Lo hicimos bien, lo hicimos bien. Es que la Persi... Sí está porquilla. Y creo... No sé si todos los de mi equipo la traían. Pero bueno. Igual estuvo bien. ¿Qué dicen? Te salaste por dos y... ¡Buenas, FedEx! Bueno, amigos. Ahora sí los dejo. Pasen una preciosísima nochecita. Muchas gracias por pasarse el stream. Saben que los quiero con todo mi cora. Pero ya saben que no me gusta jugar así en equipo. Porque... Pues me concentro mucho en la partida. Y me quedo bien callada. Y ya ni les digo nada. Pero bueno. Igual estuvo bien ahorita. No pasa nada. ¿Tienes alguna clase de la kilo? ¡Claro que sí! Bueno, se la pueden pedir al botsito. Pero... Esta es la chida. Espero les sirvan. ¡Descansen, mi de preciosísima, blodre! Un besote enorme. Descansen. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Ahora sí, amigos. Vamos a ver si hay para dejar hostazo. Host... Hostazo. Creo que no. No encuentro alguna buena opción que diga... Aquí no hemos dado host. Está bueno. Dice... ¿Siguen stream? No. Ya es hora de irnos, amigos. Ya es nochecita. Miren. Ya son las once y media. Ya es hora de ir a cenar para mimir tempranito. ¡Descansa, mi Félix! Bye bye, Daniel. Dieguito. Jaime. Bye bye. Jacqueline. Good night. Descansen todos. Nos vemos mañanita. A ver si mañana ahora sí hago stream tempranillo. Por unas cosillas. ¡Oh! Se buggeó esto. Bueno, mejor lo quito. Jesus, Suárez. Ahí está. ¡Descansen! Besos enormes para todos. Corazoncito, corazonzate. Y nos vemos el día de mañana. ¡Hasta la próxima!